A punto de ocasionar una verdadera tragedia están varios postes como este en el barrio Lo Amador. La estructura de concreto rígido ha ido cediendo hasta el punto que es sostenida solo por las varillas que se observan en su base. Ese poste está quedando solamente en varillas. Es un poste que ya hay que cambiar como muchos postes de aquí del barrio Lo Amador. Solamente no es telefónica, de UNE y de Electrocosta, también la parte eléctrica que se encuentra en este estado. Ya este poste está crítico, está a punto de caerse. Se ha comunicado con telefónica para que vengan a observar cómo se encuentra el poste y que le den solución a esto y han hecho caso omiso. Los vecinos del sector temen que en cualquier momento el poste pueda colapsar y ocasionar una tragedia. Hay aproximadamente unos 20 postes entre telefónica, Electrocosta, UNE, que creo que es el mismo servicio que utilizan los mismos postes que están en este estado. Ya se han pasado reportes a Electrocosta, porque hay calles, por lo menos la calle de Piñango, otra calle que también hay unos postes que están afectados también en las mismas condiciones. Y queremos que nos colabore con eso. Yo creo que no hay que esperar que se caiga ese poste para que puedan buscar la manera de solucionar los problemas. Vecinos del sector aseguran que con el paso del tiempo los postes se han venido deteriorando hasta el punto de quedar pendiendo de unas varillas literalmente. A pesar de las quejas y solicitudes enviadas a diferentes empresas y oficinas distritales, les ha tocado resignarse a convivir con el peligro que representan estas estructuras.